profesor negociamos le doy 200 visto profesor 300 ahorita mismo mira causa deja de joder o te voy a todos tus vídeos como chucha esto me viene con este vídeo y yo no quiero jugar en los traijas como el doom medio el zeus es más divertido que el doom doom es fuerte pero no quiero esa mierda le deje la maldición creo profe xd no son los rankings hasta ahora son así no una de la mañana domingo la gente no está pero estoy jugando con el menú yo holgáis pero es que quiero jugar nota más tarde un dot al menos déjenme jugar volgáis no quiero juegas me te acuerdas cuando jugaste con los lobitos su papi quisiera ver esa gente y a mí me dicen que vivió en el pasado pues la gente la que vive en el pasado no puedo sacar a x medio o sea si puedo pues pero tendría que ser un buen juego de x medio más tarde dice ya es tarde pero yo aprendí string como a las 11 fall guys que asco de juego creo que alguien no tiene plata para comprarse el fall guys porque ella no juega a brewmaster porque no yo juego brewmaster yo juego varios héroes pero no se da el juego y ya juega a teche dice la gente yo no juego lo que dice la gente yo juego para ganar pero que chucha juego para ganar estoy en mala racha concha sumare verdad aquí estaba en buena ahora estoy en mala devolución de puntos yo no juego party con mandy entienden que cuando yo juego con mandy es porque buscamos al mismo tiempo y no se pareja en la misma partida porque tenemos el promedio del rango muy cercano no hago party para buscar rango que no hago no se encuentra a partir del rango de así chucha si estoy demorando en encontrar es porque me va a tocar partidas bajas corvette si esta partida también es media bajita porque va a mí si es off neto y en qué team estoy jugando ahora voy me porque no siempre puede ir off a veces tengo que jugar otras posiciones entre los los que se usan está el cebus medio el de un medio muerto es tarde ya y menos mal me he quedado ah no como se llama este pata curierdota dónde está hola proser se le quiere 3 es mi causa curierdota no entiende pues pero me dice hoy te doy tanto y haces tal cosa y yo lo dejo en visto y me vuelve a decir hoy ya te doy tanto y haces tal cosa y lo vuelvo a dejar en visto y me sigue escribiendo y ya lo he gran puteado y le he dicho pues si me sigues jodiendo me voy a bajar toditos tus vídeos y ya no me ha jodido y ya no me ha jodido o sea como para que entiendan pues y además le vamos a contar ya la historia este huevón es este curierdota ya y yo me he bajado su vídeo y ya le iban a a cagar a su canal ya iba a dejar de existir en 7 días si yo no retiraba este la junta tenía que retractarme algo así de la denuncia que yo le había hecho no por derechos de autor pute me envió su un vídeo de su jato pues no mira yo este es mi único ingreso yo vivo acá en mi choza hago mi comidito hago mi comidito no ya concha tu madre ya me di el trabajo de indagar cómo carajo funciona esta boda no era difícil y ya pues no y le dice ya que sea entre usted y yo me puede dar su cuenta simple país pues pues para depositarle 100 soles o sea yo veo su jato así y tú crees que yo le voy a aceptar 100 lucas ni cagando pues lo dejo en visto profesor negociamos le doy 200 visto profesor 300 ahorita mismo mira causa deja de joder o te voy a todos tus vídeos como chucha esto me viene con este vídeo y yo lo ayudo de buena fe porque para no quedar tan cagón y me da me ofrece plata peso o sea se está contradiciendo sabes y me lleva al pincho pues para que entiendan un poco cómo es mi forma de pensar pues esa es la historia que tengo con curia lota al menos se la aprendió pues no que no debe coger todo así nomás el debe preguntar antes de comen la nueva dentro del canal ni idea no la he visto o sea si sabía que el lunes salía la nueva intro a ver quién es el pata que me estaba diciendo que es mi amigo y no sé qué más a su marita que no me acuerdo o sea estoy que lo stalkeo y digo quién chucha es este huevón porque no me acuerdo ni picho entonces nada que ver nada que ver causita no nada es donde héctor quiere que busque chucha voy a buscar tengo que chambear estoy buscando cuál es el aire ya ahora profe si está buena la intro no sé qué intro hablan mierda porque no hay yo no veo ninguna intro no ha salido nada actividad de estrellas quiero corroborar algo historial de pagos no me han pagado ni pichón no me han pagado ni pichón pero digo configuración historial pagos de periodo o si salió hace ocho minutos a ver y es y análisis en y más todo Oh, qué gozo Oh, sí, está gozo Está bien, está bien Está chambeando Está chambeando, está chambeando Checa, checa Gosu Gosu No me quejo Está muy gozo, está muy chévere Muy chévere No pasa nada, fuera, mierda Está gozo, cuando algo está bueno Se admite Tienes que admitir que está bueno Uy, Leonardo Gabriel Mendoza ¿Estás ahí para analizar tu partida? O me voy A la pecausa Estoy picón porque he perdido mi dota Mucho texto Esa gente nunca está conforme con nada Que el intro es muy largo Que está la bulla está muy fuerte No sé Siempre hay un pero Pero ya fue Contar que a la mayoría le guste Está bien Si a la minoría le gusta Me chupa un huevo A la mayoría es lo importante Tienes que aprender a respetar La opinión de los demás Mayoría manda A causa Lo siento Bueno No está mi amiguito Hasta que no me responda No puedo analizar su partida Juego un dota más Creo ¿Profe alguna vez Volverá a intentar ser top 1? Ay No sé Necesitaría mucha motivación Para intentar ser top 1 O sea Es que yo puedo jugar bien Pero no puedo jugar bien Todos mis dotos No porque No pueda De que Se me es imposible Por falta de habilidad Sino porque No tengo mucha motivación O sea Yo mantengo un buen nivel Y ya Si intento llegar a top 1 Me voy a estresar Muchísimo Pero si puedo Pero no tengo La suficiente motivación Como para llegar a top 1 Siempre estoy aquí Aquí en 8300 8600 8700 Pero me falta mucho Ya me voy tíos Ah ya nomás voy a decir Si Yo también Ya me voy Es tarde Tengo sueño Tengo hambre Cuídense amigos Buenas noches Hablamos Curiordota Pide permiso Una más causa Chau chau